Y continuamos con la lección 24, amor divino. Si bien en su carácter de humanos se ven obligados a preocuparse por obtener su sustento, tengan presente que todas las necesidades que les obligan a realizar esfuerzos, que les pesan, que les proporcionan dolores y preocupaciones, son obra exclusivamente suya. Dios no les creó esas necesidades, se las han creado ustedes mismos, y en consecuencia ustedes deben atender a ellas. Sus necesidades verdaderas pueden ser atendidas por los medios que el amor divino ha puesto y pone a su alcance. Al adorar a Dios manifestado a su alrededor en la naturaleza, que les suministra los elementos que necesitan para vivir en el cosmos del cual obtienen la energía, están adorando a la Divina Madre, es decir, a Dios Uno manifestado en sus realizaciones, manifestado en sus obras, así, para sus realizaciones espirituales y físicas, para sus necesidades espirituales y físicas, es la Divina Madre quien penetra en ustedes y les da la energía que necesitan para su alma y para su cuerpo. Y es la Divina Madre quien regenera sus células, y es la Divina Madre quien en su mundo destruye cuando hay que destruir y construye cuando hay que construir. Y todos los elementos expresan a la Divina Madre, o sea, que todos los elementos son expresión de energía divina y acción realizadora. Ahora, mis queridos, si me permiten, voy a repetir esta parte. Al adorar a Dios manifestado a su alrededor en la naturaleza, que les suministra los elementos que necesitan para vivir en el cosmos del cual obtienen la energía, están adorando a la Divina Madre, es decir, a Dios Uno manifestado en sus realizaciones, manifestado en sus obras. Así, para sus realizaciones espirituales y físicas, para sus necesidades espirituales y físicas, es la Divina Madre quien penetra en ustedes y les da la energía que necesitan para su alma y para su cuerpo. Y es la Divina Madre quien regenera sus células. Y es la Divina Madre quien en su mundo destruye cuando hay que destruir y construye cuando hay que construir. Y todos los elementos expresan a la Divina Madre, o sea, que todos los elementos son expresión de energía divina y acción realizadora. Esta enseñanza es sumamente profunda, mucho más profunda de lo que sus palabras permiten expresar. Y deberá ser meditada párrafo por párrafo, elevando en concentración su pensamiento a la Divinidad. Podrán conectarse con la fuente de la sabiduría y como humanos llegar a penetrar en el arcano de la verdad. Cuando su alma, o sea, su espíritu encarnado, logre superar las trabas que su mente humana le impone y la mente humana armonizada vibratoriamente con la mente superior puede expandirse y ampliar su capacidad de comprensión. Mis queridos, aquí finaliza la lección 24. Y ahora, su cuestionario. Y la primera pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo estará constituida nuestra humanidad en el transcurso de los siglos venideros? ¿Qué cambios se producirán en el cuerpo físico en lo que respecta a su contacto con el propio espíritu? Pregunta 2 ¿Hacia dónde converge la evolución en lo espiritual y en lo físico? ¿Por qué tienen tanta importancia en el punto evolutivo en que se encuentra actualmente la humanidad los centros superiores? Pregunta 3 ¿Cuándo, en el proceso evolutivo, la materia humana se sutilice, qué facultad importante adquirirá? ¿Qué ocurrirá entonces con la mente humana? Pregunta 4 Aunque Dios no puede ser definido, ¿Qué podríamos decir de Él para mejor comprenderle? ¿Dios tiene forma? Pregunta 5 ¿Qué causa tiene siempre la destrucción? Pregunta 6 ¿En qué consiste el ritmo divino, o sea, el ritmo de creación? Pregunta 7 ¿Por qué es Dios Padre y Madre de todo lo creado? Pregunta 8 ¿Por qué se ve el hombre precisado o preocupare con esfuerzo? Pregunta 9 ¿Y hasta con dolor para atender a sus necesidades humanas? Voy a repetir esta pregunta ¿Por qué se ve el hombre precisado a preocupare con esfuerzo y hasta con dolor para atender a sus necesidades humanas? Y finalmente la pregunta 9 ¿Cuándo podrá el hombre en su carácter de tal conectarse con la fuente de la sabiduría y llegar a penetrar en el arcano de la verdad? Mis queridos, y este es el final del tema Amor Divino Ritmo de la creación Divina Madre Y para el día de hoy esto fue todo, mis queridos los voy a dejar antes de irme con la invocación del amor y esta será la oración Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unida nuestras mentes a la mente del Cristo que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra Muchísimas gracias por vuestra presencia y nos vamos a ver muy prontito para continuar con lo que sigue del cuarto curso básico nos vemos muy pronto y hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias!